Estimado estudiante, tu estado actual en el proceso de práctica y titulación es apto para inscribir ficha de inscripción. Para avanzar en tu proceso, te informamos lo siguiente. En este estado, debes ingresar a tu intranet a través del siguiente link, intranet.ayep.cl, y dirigirte al botón Servicios. Luego de esto, seleccionar Práctica y Titulación. Debes completar la ficha con tus datos personales, datos de contactabilidad y finalmente en el campo, ¿qué actividades quieres que organicemos para ti? En caso de no tener una preferencia, indicar ninguna. Finalmente, te invitamos a continuar con tu proceso de práctica y titulación. ¡Gracias!